Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Me quieren agitar, me invitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie me hace daño Yo ya estoy aquí, borracho Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te inclines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Soy como un lamento, lamento boliviano Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día empezó y no va a terminar Ya nadie va a ser daño 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 Palabras que evitan, el fuego que provoca Y que necesitan tan solo un artista Para que estés triste y estés a la vista Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie me hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te inclines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Gracias!